Y bien que continúe informándose con nosotros a esta hora. Fíjese que por primera vez se conmemoró el pasado 29 de septiembre, el Día Internacional de la Concienciación sobre la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que es una iniciativa entregada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto es muy importante y es un logro porque comentarles un dato. Anualmente, según la FAO, en América Latina y el Caribe se pierden al menos 220 millones de toneladas de alimentos, que equivalen a 150 mil millones de dólares. Gualquiera Chavarría realizó una entrevista y a continuación nos brinda mayores detalles acerca del tema. Hola, ¿qué tal amigos? Le damos la bienvenida a Iván León. Él es representante de FAO en Nicaragua. Don Iván, gracias por acompañarnos en esta ocasión y por darnos información vital sobre este tema tan importante. Como mencionaba en el noticiero, esta semana se conmemoró un día muy especial que tiene que ver con el buen aprovechamiento de los alimentos y el desperdicio. ¿Cómo estamos nosotros en América Latina en este sentido? Se dice que a diario se manejan muchos alimentos, pero ¿cuántos de estos alimentos realmente son bien aprovechados por las personas? Gracias, Gualquiria. Como siempre, es un honor acompañarte y acompañar a toda la teleaudiencia. Pues como lo has dicho, nos encontramos haciendo un llamado sobre un tema muy importante. El 29 de septiembre de este año celebramos por primera vez en la historia el Día Internacional para la Concienciación sobre la Pérdida y los Desperdicios de los Alimentos. Estamos hablando de alimentos que se producen, que pudiesen consumirse, pero que lastimosamente se pierden. En el mundo estamos hablando que el 14% de los alimentos se pierden y se desperdician. En este mismo mundo, donde 690 millones de personas para el 2019 padecían de hambre, estaban en condición de subalimentación. Y todo esto se produce en el medio de la pandemia, lo cual ha generado un despertar global sobre la conciencia de la importancia de producir y de consumir nuestros alimentos. Va a dejar como consecuencia a más personas en situación de subalimentación. Entonces, creemos que este día cobra una importancia significativa y que creo que es un llamado a todos y todas para que seamos conscientes de qué significa la pérdida y los desperdicios de alimentos y cómo podemos también contribuir. Don Iván, explíquenos a qué se debe de que nosotros como personas desperdiciamos tanto la comida y cómo podemos hacer un mejor aprovechamiento de esto, tomando en cuenta la problemática que usted comentaba de que hay una seria crisis de hambre en el mundo que podría ser agravada todavía con la pandemia. Bueno, aquí yo creo que es importante que definamos muy bien lo que es la pérdida y lo que es el desperdicio. Pérdida de alimentos es esa pérdida que se da a lo largo de la cadena de producción. Son alimentos que en el momento de cosecharse se dañan, se maltratan, en el momento de transportarse. Esa es la pérdida. Y los desperdicios son alimentos que llegaron a nuestra mesa o que llegaron a una cocina o a una nevera o a un restaurante, se prepararon y simplemente no se consumieron y se desecharon. Esos dos son problemas muy importantes. ¿Qué significa perder y desperdiciar alimentos? Significa gastar energía. Significa que los recursos naturales, los recursos económicos, el trabajo que significó la producción de estos alimentos, se está desperdiciando. Eso significa también que estamos generando más gases de efecto invernadero. O los gases de efecto invernadero que se generaron, pues se perdieron. Entonces estamos hablando de una problemática bien importante que nos involucra a todos y a todas. Yo creo que aquí tenemos que simplemente tomar inicialmente la conciencia de qué es la producción de alimentos, de dónde vienen estos alimentos. Y luego, digamos que adoptar prácticas desde muy sencillas a nivel del hogar hasta a nivel de políticas públicas y programas que pueden sin duda reducir este problema. ¿Cuáles serían esas políticas y esas prácticas que podríamos echar a andar desde casa y también desde los tomadores de decisiones? Mira, en América Latina este es un tema que hemos venido trabajando en los últimos años y hemos venido conformando redes nacionales. En el caso de Nicaragua estamos iniciando justamente en el 2020 la conformación de una red nacional, la cual tiene como propósito a partir de investigaciones, a partir de generar el monitoreo, generación de la información, también la sensibilización, invitar a todos los actores para el desarrollo de políticas públicas y programas para coordinación de acciones conjuntas. ¿A qué nos referimos acá? Hay programas que se pueden hacer en los mercados mayoristas. Por ejemplo, una buena opción es que todos los desperdicios de alimentos que se generan a nivel de los mercados puedan utilizarse en sistemas de compostaje para luego ser preparados como fertilizantes, como abono, perdón, para la producción de alimentos. Hay programas asociados al monitoreo y el manejo de grandes superficies, digamos de almacenes y mercados de grandes superficies, donde los alimentos que están próximos a vencer se pueden entregar a modelos de reparto de alimentos para población, digamos, vulnerable. En varios países de América Latina se hace eso a través de lo que se llaman los bancos de alimentos. Son todos esos alimentos que están a uno o dos días de vencerse, que aún son consumibles, que tienen todas sus propiedades nutricionales y organolépticas, antes de que se venzan, son distribuidos mediante esquemas logísticos a programas de información vulnerable. Tenemos también ejemplos muy interesantes de lo que significa, digamos, generar una mayor conciencia hacia el consumidor. Muchas veces como consumidores estamos acostumbrados de que la fruta perfecta es la que llevo. Y si hay una fruta que de pronto tiene una malformidad o que no está perfecta, como me la muestran en los comerciales, no la llevo. Pero resulta que es una fruta que tiene las mismas características nutricionales. Entonces también debemos ser un poco más conscientes y no comprar solo por la belleza, porque realmente el valor de los alimentos está en la composición nutricional. Entonces, por ejemplo, la producción orgánica sostenible de alimentos presenta alimentos menos gustosos, digamos, a la vista, pero son nutricionalmente y saludablemente mucho mejores. Entonces, hay diferentes estrategias que se están desarrollando. Yo creo que iniciar con que todos tomemos conciencia, y esa es la intención de este Día Internacional que celebramos el 29 de septiembre, estamos generando un cambio y estamos transformando. ¿Debería entonces esto, a partir de esto que usted nos comentaba, don Iván, llevar a los países del mundo, sobre todo en el contexto de la pandemia, a repensar sus actuales sistemas de producción y abastecimiento de alimentos, previendo también de que la problemática del hambre en el mundo pueda acelerarse? Sí, definitivamente, es realmente cuando uno comienza a analizar la pérdida y los desperdicios de alimentos, tiene que entender primero lo que significa el sistema agroalimentario, es decir, aquí estamos hablando de la producción, distribución, consumo y disposición de los alimentos. Y ahí entran muchísimos factores, por ejemplo, en países como Nicaragua, y de hecho lo estamos haciendo, es muy importante trabajar sobre la generación del valor agregado lo más cerca a la producción, es decir, los pequeños y las pequeñas productores y productoras que tienen la posibilidad de acompañarse con programas que pueden generar valor cerca de la producción de la finca, es decir, que pueden acopiar, que tienen un sitio para hacer una transformación, para conservar, en el caso de lácteos, por ejemplo, redes de frío, de pequeña envergadura, para que puedan conservar por más tiempo la leche, infraestructura para que puedan transformar ciertos alimentos y que se puedan conservar o ofertar al mercado de una manera, es una política muy importante, porque ahí vamos, digamos, llegando al primer eslabón, que es la producción, y que en esa producción se pierdan la menor cantidad de alimentos. Luego tenemos la distribución, hay que trabajar en mejorar la logística, distribución, muchas veces no se transportan los alimentos de manera adecuada, entonces montas 10 papayas, por poner un ejemplo, pero cuando llegas al sitio donde se van a vender, resulta que esas 10 papayas, una o dos se dañaron porque no se acomodaron bien en el camión, pues ya están llegando 8 papayas, y luego en el mercado se ponen esas 8, pero hay 2 que... y comienza, digamos, a irse en la cadena, dándose esa pérdida de desperdicios. Es bien importante mencionar que los países, digamos, llamados desarrollados, generan mayor desperdicio, es decir, llegan alimentos a sus hogares, llegan alimentos a la mesa y no se consumen y se desperdician. En los países en vía de desarrollo, la pérdida es el mayor impacto, es decir, se pierde durante la cadena de distribución, y eso nos da una idea de qué tipo de políticas, programas o proyectos se deberían implementar dependiendo del país en el que estamos. Excelente, don Iván, gracias por darnos luces acerca de esta problemática y sobre todo llevar el mensaje de sensibilización primero a casa, que es donde se debe comenzar para generar conciencia sobre el consumo de los alimentos, alimentos que no sean solamente nutritivos, saludables, sino también hacer un uso efectivo, pensando también en el bienestar, no solamente de nosotros, sino también en el de los demás, para que puedan tener acceso a este derecho tan importante que es el de la alimentación. Muchas gracias, don Iván, por compartirnos esta entrevista. Con esta información, regresamos a Estudios. Muchas gracias a ustedes, que tengan un feliz día. Gracias, Golquiria Chavarría. Nos separamos un breve instante, no le cambie, volvemos con más noticias. Gracias, Golquiria Chavarría. Gracias por ver el video.